Hola mi gente bella en la preparación de hoy te voy a enseñar unas barritas de cereal sin azúcar para los momentos en que tú cenas y deseas comer algo dulce pero te restringes por no poder consumir azúcar pues esta barrita de cereal son muy fáciles de preparar quédate hasta el final de este vídeo y te enseñaré cómo hacerlas ahora vamos con los ingredientes y la preparación 200 gramos de arroz soplado 200 gramos de avena en hojuelas 200 gramos de cereal simple 200 gramos de miel orgánica 50 gramos de mantequilla derretida un huevo 100 gramos de maní picado o troceado 100 gramos de nueces picadas o troceadas 100 gramos de uvas pasas picadas 200 gramos de chocolate sin azúcar o sin dulce chocolate del 70% picado o troceado empezamos batiendo un poco el huevo antes de agregarlo al borde lo agregamos al borde luego le agregamos la mantequilla que ya tenemos derretida puedes usar aceite de coco o mantequilla aquí lo que tú prefieras mezclamos un poco agregamos la miel endulzante o lo que tú uses el endulzante de tu preferencia mezclamos hasta integrar bien estos ingredientes luego de que ya tenemos esto mezclado empezamos a agregar los secos los ingredientes Ya con todos estos ingredientes, aquí en el bol empezamos a integrarlos bien. Los mezclamos hasta que queden bien integrados con los ingredientes que agregamos anteriormente, que es el huevo y la miel. Y aquí tenemos todos los ingredientes bien mezclados. Si te gusta más dulce, le agregas más miel o el endulzante que tú estés usando. El dulce va de acuerdo a tu necesidad y a tu gusto, lo mismo que los ingredientes. Ahora vamos con esta preparación a un molde que vamos a llevar al horno a 180 grados, ya lo tenemos precalentado con anticipación a 180 grados por 20 minutos. Lo aplanamos bien para cuando esto ya esté listo, nos podamos sacar las barritas. Entonces le asentamos un poquito para que ya quede bien ajustado todos los ingredientes, queden compactos. Entonces para eso le hacemos esta presión. Ahora le agregamos el chocolate que tenemos troceado. Esto es opcional. Si le quieres agregar el chocolate, se lo agregas. Si no, las dejas solamente así. Si no, preparas una ganache y cuando ya estén las barritas, le puedes agregar, rocear con la ganache, después de haberlas sacado del horno y llevarlas a frío. Te doy las opciones, tú preparas según tu gusto, según tu necesidad. Así queda la preparación después de 20 minutos en el horno. La sacamos del horno, la dejamos enfriar sobre una parrilla, la desmoldamos. Retiramos el papel que le habíamos colocado al fondo del molde. Y luego lo llevamos sobre una tabla y empezamos a cortar las barritas a la medida que tú quieras cortarlas. Al cortarlas quedan de esta forma o de la forma que tú quieras cortarlas. Si cuadradas, si rectangulares, de la forma como tú quieras. Estas tienen chocolate blanco, pues ya es diferentes gustos. Si no puedes consumir azúcar, no uses el chocolate blanco. Solamente el chocolate que utilizamos aquí, que es un chocolate al 70%. Bueno, ya hemos llegado al final de esta preparación de estas deliciosas barritas de cereal. Espero que las prepares, que compartas esta receta, que le des me gusta a este video. Y si no te has suscrito, suscríbete activando la campanita. Para que semana a semana te lleguen diferentes preparaciones. Nos vemos en una próxima preparación. Adiós. Adiós.